Música Vigame Girardota en Copacabana, todo Medellín nos ve a esta hora, nos escucha a través de Radio Super 710 Es que a la salida del partido me abortaron todo el mundo, Luciano, todo el mundo te dedica el título, sos tan importante A mí que vengan, le dedico el título, me parece algo grande Grita el pueblo clamoroso, viva el Dime el Poderoso, grita el pueblo clamoroso, viva el Dime el Poderoso Es el campeón, van a gozar, que viva ahora el Medellín, rachachán Hablamos con el Pelusa Pérez, la pelusa que no pudo participar porque lo echaron en el partido anterior Se perdió la fiesta, pero así habló con el Quilabo Luzán Pérez, hombre, decidió la motilada para que Medellín fuera campeón Yo ya lo había dicho, que si Medellín quedaba campeón, me iba a peluquear y por eso lo hice porque tampoco tenía posibilidad de jugar Y si gana la Copa Libertadores, ¿se arranca la cabeza o qué? No sé, esperemos a ver qué pasa En el 90 se desvaneció ese sueño, 14 años después campeón de nuevo, de nuevo Medellín, pero primera vez para usted Muy rico hombre, mire que ese era el sueño que yo tenía, ser campeón con este rojito que quiero tanto Y hoy gracias a todo poderos lo logramos ¿Si lo crees? Si claro, porque estoy, estoy, estoy metido en esto, gracias a Dios ¿Sufre mucho fuera del terreno de juego hoy? Demasiado, demasiado, tenía demasiados nervios en la tribuna Pero bueno, ahí está el fruto de los nervios y la porra que hice Que Dios lo bendiga Gracias Pelusa Pérez, capitán de Independiente Medellín El que gana es el que goza ¡Poderoso! ¡Felicitaciones Medallos! ¿Con el qué? La boca Señores, quedó campeón el poderoso de la montaña Y vamos con los hinchas de corazón Hinchas de corazón, señores, de corazón poderoso porque ganó medallo Este hombre es Drixer, es de la superestación ¿Cómo es que hablan en la superestación? ¡Nana, nana, nana! ¿Cómo es? No, no, nosotros presentamos clásicos anglos las 24 horas del día con los mejores artistas de nuestro staff La superestación 92.9 que toca los mejores clásicos ¿Cómo quedó medallo? ¡Nana, nana! No, no, el poderoso 0-0, un resultado importante Y campeón es papá que se esperaba en este semestre El hombre está vendiendo afiches, Medellín 2004, observémoslo ahí Medrisser, ¿qué eres Chuzo? Eh, sí ¿Chuzo de 500 pesos? ¿A cómo suena Chuzo? A mil pesos ¿A mil pesos? Sí ¿Dos por 500? No, tres por tres mil Oiga, tres por tres mil, vamos con los hinchas de corazón, señores Un partidazo, que los dos equivocaron muy bien, pero Medellín ganó El que gana, el que goza Yo creo que Medellín no fue un digno finalista de esta copa Porque eso es un partido encerrado, ¿no? Medellín no tiene la CONA y Nacional tampoco, pues Es muy desilusionado con ese jueguito, hermano, pues ¿Qué? ¿Quién te ha hecho ese polvito, hombre? ¡Ave María! Todos los parceros aquí estamos celebrando porque el rojo es campeón, hermano Cuarta estrella y le ganamos esa Nacional Ahora no nos pueden decir nada Ya no fue la primera final de Antioqueños y la ganamos nosotros Ya eso queda en la historia ¿Vamos qué decir? Que digo, que ya no hay, ya no hay mucha historia en este país de Antioqueños Los mejores grandes de este mundo ¡Y que viva el bravo! 16 años yo, que tengo Primera vez que me toca ver a Medellín a la Vuelta Olímpica aquí Y campeón, y seguimos siendo cada año dos estrellas más Acuérdese de quitarse el bozo porque usted dijo que si Medellín era campeón se quitaba ese boroso Me lo va a quitar, nos lo quitamos, lo que sea Con el Medellín campeón, lo que sea Con el poderoso, el campeón de Colombia ¡Cuatro estrellas! Estamos muy contentos, campeón medallo Muy feliz, estamos dichosos Rafael, saludos Y todos, Gustavo, el Che Estamos súper contentos con el medallo campeón Justo campeón, fue el que hizo mejor las cosas en la cancha Y nos merecemos ser los campeones Y este es el título de la humildad Este es el título de la humildad porque nos lo merecíamos Desde hace rato nos lo merecíamos Y celebremos que somos campeones Somos el mejor equipo que hay Ellos tenían que hacer el gasto y nosotros hicimos lo que queríamos Y ahí estamos, otra vez campeones Usted no está como enfermedad, como tiene esa cara como roja y azul La mejor, la mejor cara del mundo Señoras y señores, va saliendo el bus del conjunto deportivo independiente de Medellín Estamos con los hinchas de corazón De corazón poderoso, medallo va saliendo Un saludo a todo el combo de Rafael Colinares Muy amigos ellos A toda la fanaticada de Medellín Eso es lo importante, sigan apoyando el equipo Nada, nada, siempre adelante La historia está cambiando La historia se volteó, estamos a favor Nosotros somos el equipo de producción de Mundo Dín Y a todos los hinchas del deportivo independiente de Medellín Este triunfo hay que gozarlo con todo Y a la gente del tránsito nacional Que respeten la fiesta roja Recuerden, de parte de nuestro palencia de Medellín Mundo Dín, el sentimiento de un pueblo Medallo campeón Sinceramente la voz, estamos matados Ese medallo cambió la historia Y aquí en adelante somos un equipo más grande que el verde Gracias, gracias Gracias al independiente Gracias, gracias, gracias Gracias a Medellín Gracias Señoras y señores Aquí terminó la encuesta Con el hecha del poderoso de la montaña Uy, 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 uy Adiós, adiós, adiós Hablamos al final del partido también con Ricardo Calle Que hoy reemplazó a Hamel Orlando Ramos Ausente del partido Y al final habló sobre el título del Medellín con Elkin La voz Ese campeón de lo que se debe Haz que medallo quedó campeón En parte sí Por ahí Cernay yo no sabía que se ha dejado crecer el pelo hace bastante tiempo Y bueno, nos dio la locura de hacernos unas trenzas Un partido tan sufrido el de hoy, ¿no? Sí, también hay que valorar el trabajo que hizo Nacional Nacional fue un gran sparring Pero gracias a Dios le podemos dar esta alegría a esta gente ¿Usted cuántos años tiene? Cumplí 24 ¿24 años con dos títulos? Sí, contento por eso porque es el segundo título que consigue ¿De qué le decís a la encha que te está mirando? Decirle algo a los rojos Esta felicidad es para ellos, para esos trabajamos ¿Y a los verdes? No, ok, pues no qué les va a decir Uno sabe cómo es esto porque nosotros también hemos perdido finales ¿Se manejaron bien hoy? Bueno, muchas gracias Que Dios lo bendiga Ahí estaba Ricardo Calle, jugador del poderoso de Antioquia Medallo campeón Gracias, la voz Interesante lo que dijo Calle Nosotros sabemos qué le podemos decir Nosotros también perdimos finales, lo vino uno Rafa Se perdió esa final Claro Pero eso le sirvió a la postre para madurar al equipo del Deportivo Independiente Medellín Al final del juego también hablamos con otro de los protagonistas El crack de la camisa 10 El conductor del equipo rojo de la montaña Que llevó, que orientó a Independiente Medellín Neyder Morantes habló con Elkin La voz Tres jugadores del poderoso de Antioquia celebrando, hombre Don Neyder Morantes, hombre Campeón con el poderoso ¿La crees? Sí, la creo La estoy viviendo Muy contento ¿Será que ese cambio de motilado le favoreció el medallo? No, no sé Estamos campeones Y eso es lo que vale ¿Quién le dedica esto? A mi señora A mis hijos A mi mamá Y a don Jairo En los últimos años El jugador antioqueño Campeón con el verde y con el rojo Emblema de los dos equipos Y la gente se manejó bien hoy Sí, piensan que sí Que terminen bien Esto es una fiesta Que Dios lo bendiga, señor Dale para Neyder Yesid Morantes El hombre cambió de look Y medallo quedó campeón Que viva el poderoso Que viva el poderoso Dean Hoy la fiesta definitivamente fue roja Y también Al final del juego estuvo un ausente Porque acumuló tarjetas amarillas Y no pudo ser de la partida No pudo ser de la partida Jamel Orlando Ramos Pero al final del juego Dio su parte de victoria Con el King Lavoe Está aquí ¿Cómo se diría eso? Arreglando un poco las piernitas Porque le cuento a Jamel Que hoy hay un partido duro Y Medellín campeón, hombre ¿Sí lo crees? Sí Sí lo creo Porque cuando uno trabaja bien Las cosas son así ¿Qué pensas en este momento? ¿Te noto ahí reflexivo? Antes de entrar ¿Cómo se estaba solo reflexionando? Estaba acordando a mi familia Lo alegre que deben estar en la casa ¿Dónde estar en este momento? En mi casa ¿Y dónde es? ¿En Medellín? ¿En la costa? ¿En Caucasia? ¿A dónde? Aquí en Medellín ¿Cuántos están allá? Seis ¿Y usted qué les dice en este momento? Que celebren como un hijo de puta Que Dios los bendiga así Uy, como un qué Yo no sé qué dijo Jamel Ramos, jugador juvenil Campeón poderoso, señores Que celebren y que celebren y coman fruta Eso es muy raro Uy, Alfredo Carreño, por Dios Ay, Dios mío No, no ¿Qué ofensa? En Telearepa Ahí sí Ay, no, no Programa cerrado Aquí sí me toca decirme Programa cerrado Mañana no volamos más Programa cerrado Otro de la casa Que queremos y estimamos mucho Tiene mucho que ver también en este triunfo Álvaro Escobar El Polaco Escobar Excelente profesional, excelente señor Lo felicito Alvarito, mi gran amigo Mi amigo también Mi amigo personal Un abrazo Yo tengo en el fútbol Tres amigos personales en el corazón Álvaro Escobar Boricua Zárate Y Jorge Ortiz Alvarito Sos campeón y te felicito No, Jesús, señor Vamos con Polaco El Polaco Escobar Al final del juego Habló con Elkin Lavo Vamos a ver cómo cogemos Los jugadores de Independiente Medellín Los campeones del fútbol colombiano Veo por aquí Al Polaco Escobar Hombre, Polaco Estás como cansado Y qué pasó en el Atanasio Hombre, quién quedó campeón Conta, a ver Para tristeza de muchos Independiente Medellín Y para alegría de muchos Y de demasiados Ojalá que sea alegría de todos Porque ganó Elkin Y lo digo De todo corazón Porque el jueves Antes de entrar al Camerino Estaba yo por el pasillo Se me arrimó Luciano Me dijo algo Yo con Luciano Tengo una amistad De hace muchos años Y lo llevo No quiero extender De una palabra muy especial Me dijo Alvarito Más allá de que gane Medellín Gane Nacional Lo más importante Es que gane El fútbol antioqueño Y de una persona Que es tan reconcentrada Hinchada Nacional Y manifestó algo Exteriorizó un sentimiento Precisamente para qué Para la paz Para la alegría Y esto tiene que ser Una alegría para todos Se me puso la piel de gallina Señor Pero como dijo una amiga mía Se me encrescó el epidermis Por lo que usted dice Álvaro Es que usted es de Antioquia Y Luciano es verdolaga Y vea usted Se acuerda del hombre Elkin Es que uno de los amigos Se debe acordar En los momentos más importantes De los amigos Se acuerda uno Cuando están en la cárcel Cuando están en los hospitales Ahí es cuando se acuerdan Realmente de los amigos Llega Hay otro momento En que no se acuerda Y este es un momento Para disfrutarlo también Con Luciano Y él sabe que es de corazón Porque yo Mire que yo no voy De llevarles chaqueta No, no, no Yo soy una persona Que lo que esteroizo Lo digo de sentimiento ¿Qué dice la hija de Pedro? De Álvaro Estoy De Álvaro, de Álvaro Estoy supremamente contenta Estoy feliz Este es un triunfo Que se merece Todo el pueblo Paisa Todo está hinchado Esto es lo mejor Lo mejor Y además se dio aquí El trabajo de ellos El trabajo tan duro Que siempre dan ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? Claro que sí Gracias Hay que aprovechar Hasta en estos momentos Alvaro Muchas gracias Y sabes que Soy partícipe De tu victoria De Pedro Grandes amigos Grandes personas Del Coneo Y del Coneo Es parcero mío No hemos hablado Una sola vez Pero tengo con él Como una especie De empatía En fin De todos los muchachos Y sobre todo De ese gran Patricio Que es don Javier Velásquez Y toda la gente Que maneja la plana directiva Del cuadro deportivo Independiente Rafa Reconforta realmente Cuando personas Como Álvaro Escobar Son partícipes Y son gente Supremamente importante En la consecución De una victoria Uno lo conoce Como un ser humano Perfecto Un padre ejemplar Es notable Y es realmente Muy reconfortante Que el señor Álvaro Escobar Asistente técnico Sea cuota parte Muy importante Del campeonato Que acaba de conseguir Se merece eso Y mucho más Sí señor Se merece el título De campeón Con el Medellín De campeón de Copa Libertadores La otra nota Al final del juego También habló Carlitos Córdoba Ingresó para el segundo tiempo A reforzar La defensa De Independiente Medellín Y así habló Con el King La voz Ingresó usted Para ser campeón Hoy o me equivoco Bueno gracias a Dios Es más la oportunidad De ingresar al partido Se hizo lo que mejor se pudo Se nos da el resultado Se nos da el triunfo Dedicarle esto a mi familia A Dios Y a la gente del doncello Caquetá que me apoya Ya acuerda Cuando estuve en Carrefour Que debe ser titular Carlos Pues hombre Fue titular hoy unos minutos Y Medellín quedó campeón Esto es premio hermano A todo este equipo Que fue digamos Una sola persona Independiente Medellín A estos de todos Mire la gente La hinchada Que alegría Esto también es para ellos Que Dios lo bendiga señor A usted muchas gracias Veo por aquí a Carretorta Vení hombre Carretorta Hombre Carretorta Cuidado Otro infarto hermano No no Estoy tranquilo Estoy muy bien Estoy feliz Ya me he tocado Dos vueltas olímpicas Hace menos de dos años Año y medio ¿Por qué se está moviendo así hombre? ¿Quiere ir al baño o qué? No Bebé ¿Por qué te estás moviendo así Carretorta? No no Carretorta Habla pues hombre Habla pues Verley Déjalo hablar Déjalo hablar Verley Te felicito papá Porque tenés la de cuatro ya Ya me la puedo poner Yo también Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Uy se están abrazando ¿Qué siente mío? ¿Qué se siente papá? Esto que uno siente No se lo puede escribir uno a nadie Y vea Yo era uno de los que pronosticaba Que éramos mejor jugar los clásicos Que ir a pasto Carretorta ¿Cómo le parece lo que dice Carretorta? El ejemplo que ha dado aquí El pueblo antioqueño Celebrando como tiene que ser No y ahora Vamos a salir a la calle Y era una celebración Sobrios Sobrios Tranquilos A mi casa invito A todos los que quieran ir Hay una misa a las ocho de la noche Nación de Gracia ¿Cómo cantó? ¿Cómo cantó el último minuto? ¿Cómo lo cantó? ¿Ah? ¿Y las empresas públicas? ¿Qué? ¿Que no lo esperen esta semana? ¿Las empresas públicas o qué? Ahora y el miércoles El miércoles ¿De qué año? ¿De qué año? El miércoles El miércoles no dice de qué año Es Carretorta Híncha del poderoso medallo Campeón señores Campeón Otro personaje Que merece esta victoria de Carretorta Carretorta De las figuras destacadas De la hinchada reconocida Carretorta Al final del juego Hablamos Con el artífice de todo esto Lo hemos declarado La figura De la cancha treme Le dimos los tremes A Pedro Enrique Sarmiento Solís Sí, señor Figura Le dimos los treme Y así habló Del título Con el kin La voz 3, 2, 1 Don Pedro Sarmiento Se está abrando Me imagino que es con la familia Se está abrazando Pedro, ¿con quién te estás abrazando? Me contaba ¿Con quién te estás abrazando? Con la señora La que maneja todo La que maneja todo ¿Y la señora qué dice? Correte por aquí ¿La señora qué dice? ¿Usted qué dice? Estoy feliz, estoy feliz Oiga, don Pedro Sarmiento Vea, le entrego los treme Por ser campeón De Independiente Medellín Bueno, muchas gracias Vamos a ver si me sirve Ni no me crece el pie Ya queda ocho días Si no le crece, señor Ahí en el centro comercial Diamante los cambia ¿Usted qué? ¿Cuánto mide en cuanto al pie? ¿Cómo es que se dice? ¿Cuánto calza? Vamos a ver Ahora 38 No sé si 40, 41 ¿Será que usted los está esperando? Casi todos los jugadores del Medellín Se lo habían ganado ¿Faltaba usted? Bueno, muchas gracias Muy amable Primera vez campeón Empezando como técnico ¿Qué piensa? Es muy bonito Yo creo que La experiencia De haber estado con Pacho Con Bolillo Con el mismo cabezón Tuve la posibilidad De hacer un curso Por decirlo así Al doctor Ochoa A gente que siempre estuvo Al lado mío Aconsejándome Y enseñándome Yo creo que Llegó el momento De devolverles Todas esas enseñanzas Con la dedicatoria De este triunfo Póngase la camiseta A ver cómo le queda De bonita Con cuatro estrellas De Independiente Medellín Huele a nuevo la camiseta Vete Queda esta bonita Hombre Pedro Si estoy Que juego Que Dios lo bendiga señor Se ganó los treme Porque es el técnico De Independiente Medellín El campeón Del fútbol colombiano Bueno muy bien La Bo Felicitaciones Entonces para Pedro Sarmiento Para toda la hinchada Es que uno Tiene que ser muy buen técnico Para plantear un partido Del 0 a 0 Y conservarlo en 90 minutos Tiene que ser demasiado Buen técnico Y repito No es el mismo estilo Del frontón Que monta Caldas O que monta Chico Un equipo que se defendió Con criterio Y el fútbol Defenderse es un arte Y Medellín lo hizo Con criterio Y criterio es arte Con manejo de pelota Con contragolpe Se dio espacio Y pelota Pero no dejaba Que Nacional reaccionara En ningún momento Eso le mereció a Pedro Como figura de la cancha En el día de hoy Bueno Imágenes de la celebración De Independiente Medellín Hoy en el estadio Atanasio Girardot Era un hervidero La cancha La vuelta olímpica Todo el mundo corría Fue impresionante Y como es que llaman Esta ola La que estira todo el mundo Al piso La plancha De la guanábana Todo el mundo Al piso Impresionante La celebración Se pusieron los boquenses En la copa intercontinental Ahí estaba Esa espectacular celebración De Independiente Medellín Frente a sus hinchas En toda la triunfa Muchas gracias Pesa mucho Camilo ¿O qué es que te pisó Ahí estripándote? Ay me mata Felicitaciones campeón Celebrando usted con Medellín Claro Hay que celebrarlo Al máximo y sanamente Por cabalas ¿Será que usted Ese luno se lo va a quitar más? Como con ese lujo campeón No va a seguir Va a seguir con el lujo Te entrego el micrófono Decía algo a la gente Dale, dale Celebremos Somos los campeones Y espero que lo hagamos Muy sanamente Sin ningún problema Que Dios lo bendiga El hombre así, así Es que es muy alto Tiene que alzar un poquito El micrófono Quedó campeón Medallo Vamos para allá señores Este es Jorge Horacio Bueno, muy seguro también David González ¿Cuánto repitieron título? David González Ricardo Calle Conejo Jaramillo Jorge Lazo Cernanó Jorge Lazo Cernanó No, no Jorge Lazo Cernanó No más No sé si Verandia alcanzó a jugar No, no Verandia alcanzó a jugar En el torneo No, pero no No, pero no No tiene nada que ver en el paseo De todas maneras Ricardo Calle Sí, Ricardo Calle Jaramillo Con el David González Sí, creo que también estuvo ahí Sí, creo que también alcanzó a esa corona Ah, sí, pero no No jugaba, pero no jugaba Y hay una casualidad Rafa David González Estuvo supremamente seguro en pasto No había forma de meterle un gol Bueno Y hoy estuvo muy seguro también en la final Bueno, vamos a la pausa comercial Y ya regresamos con todos ustedes Aquí en el super debate Edición especial del título Del dependiente Medellín campeón El trofeo de subcampeón del fútbol colombiano De parte del presidente de la DIMAYOR ¿Cómo se llama? Bedoya Luis Bedoya Luis Bedoya El doctor Silvio Mejía La celebración para Atlético Nacional Juan Carlos Ramírez Recibe De manos Del presidente de la DIMAYOR Y va la gente de Medellín a recibir La Neider Morantes Capitán La medalla De oro Se nos va David Puerta a Gringolandia Chigüiro La tres Esa camiseta está aquí Hay imágenes de Estrellas Bueno, imágenes de Medellín Con estas imágenes Los dejamos a todos los hinchas De Independiente Medellín Agradeciéndole a Charly Echeverry A Charly Echavarría Carlos Mario Echavarría Nuestro gerente Por la oportunidad de poder Darnos este espacio Para llegarle a todos los hinchas Que a esta hora Están pegados del televisor Gracias Dios les bendiga a todos Y a Están a Cimar Eso Grita el pueblo Clamoroso Viva el DIMAYOR Poderoso Grita el pueblo Clamoroso Viva el DIMAYOR Poderoso Azul y rojo Hasta el fin El pueblo está Con el DIMAYOR Azul y rojo En el medio En el medio En el medio ¡Cárly! ¡Gracias! 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 Gracias.